hoy hemos hecho esta composición hermosa aquí para nuestro compañero amigo local y se lo vamos a colocar para que quede de frente siempre no vayas a torcer el brazo para nada bueno vamos a sacar y qué esténcil estamos usando el esténcil de elefant miren cómo queda nueva fórmula justamente hoy lo estamos estrenando miren eso casi que se puede ir para la casa ya con el esténcil nada más una belleza elefant la volviste a clavar y si es elefant es bueno te quiero